Silas es nuestro padre Si, Silas es un crack Pura fiera Pues el PSV No ha aprovechado mi derrota Y suma 4 puntos Después de empatar contra el Dinamo de Kiev Hombre, después de esto Tenemos ahora un doble enfrentamiento Contra el PSV Yo creo que el PSV está buenísima Yo creo que el PSV está buenísima Si hubiese ganado al Dinamo de Kiev Todavía habría tenido alguna opción Pero este empate Yo creo que dejará el PSV fuerísima Yo creo que el PSV acaba de quedar fuerísima Tenemos ahora un doble enfrentamiento contra ellos Y lo más normal es que yo ganase los dos Lo más normal, yo puedo pasar cualquier cosa En este juego Pero lo más normal es que ganase yo los partidos Y ya, si le meto 6 puntos Si le meto 6 puntos Ya aquí va a ser Imposible el PSV en la sección O al menos que yo quede fuera Por parte del PSV Que el PSV se cargue al Bayern Ya es otro tema Vale, pues Rueda de prensa A la que ya sabéis que no le presto atención Y partido contra el PSV y el Wendomen Que ahora mismo es líder de grupo Pero Creo que no por mucho más tiempo PSV Inter de Milán Vamos a ver el equipo Vamos a ver el equipo Porque Messi ha descansado antes Eriksen ha descansado antes Jiménez ha descansado antes Y el resto están todos a tope de forma Es un partido de Champions No es momento de arriesgar Ni de probar cosas Ni de nada Es partido de De ir con todo y de ganar Es partido de ir con todo y de ganar Al PSV para Colocarnos líderes El PSV que bueno Tiene a Mario Otze Tiene a Ija Taren Eric Gutiérrez A Danfries No sé Y poco más Ese PSV Todo el mundo conoce al PSV El gigante holandés Que espero Que pierda este partido Contra los otros Y que Bueno Si se quiere clasificar Y echar al Bayern Que se clasifique Pero Pero yo espero Al menos que no me moleste Demasiado El doble enfrentamiento Que vamos a tener ahora PSV Inter de Milán Comienza la tercera jornada La fase De grupos De la Champions Vamos allá La juega El PSV Nosotros Creo que vamos a dominar Este partido PSV no sé qué estilo Va a plantar Creo que lo podemos mirar El plan de juego No sé si va a apostar Por la posesión Por favor Quiero ver El plan de juego Estilo ofensivo equilibrado Y presión tras pérdida Bueno Nosotros atacamos Con Depay Que la deja para Ericsson Dentro del área Ericsson Ha buscado Ha tirado Yo que podría haber tirado Rozovich con Messi Este con Ericsson Ericsson buscando Depay el largo Es el estado Por el juego Clarísimo además Inicia el ataque El PSV Sacando por la derecha ¿Quién le sale? No está Davis Tampoco le salía Depay ¿Qué pasaba ahí? Nos hemos defendido mal Esa acción Ojo Davis Ahora que se anima al ataque Davis Entrando solo Por el carril izquierdo Va a poner el centro El pase no Bueno para Dybala Recupera Binaldum Binaldum Va a conectar con Dybala Despejado La defensa del PSV Al centro no va a llegar nadie El rechace de Ignaldum La defensa es nuestra Ericsson Con Depay Con Ignaldum Juega Brozovich Brozovich Se para Depay No va a llegar demasiado largo De ese balón Y nos aproximamos Llegamos No terminamos de definir bien Messi con Pablo Dybala Abriendo para Sraff Está solo Ericsson Está solo Ericsson Claro Lo has visto Sraff Lo has visto Gracias Va a solísimo Gol Cristian Ericsson Que nos pone por delante En este partido tan importante Aunque no lo parezca En esta fase de grupos De la Champions Porque una derrota aquí Sería terrible Derrota aquí Sería terrible Recupera Binaldum Juega ahora Depay Cerco para Dybala Dybala Mira como está entrando Vignaldum Claro que sí Lo ha visto Pablo Dybala Dybala Bueno, bueno, bueno Vignaldum Balón votando Boleón Y para dentro Seguramente ha sido así Caes en la jugada Balón Parecía que estaba votando Eso ha sido Boleón Y dentro Realísimo Cerro Es que ahora se gol De Jorginho Vignaldum Entrando muy bien Siempre desde segunda línea Brozovich Con Ericsson Este para León Messi Messi que la deja para Pablo Dybala Y Pablo Dybala Hace el tercero Bueno, 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 bueno Si bien aquí ya El cachondeo La exhibición Y el marcar Todos los goles Que ha parado antes Y Rigu Que no han sido pocos Pues a ver 0-3 Es importante La diferencia de goles Porque Podríamos empatar a puntos Y en ese caso La diferencia de goles sería Lo que Definiría Quien queda por delante Así que la diferencia De goles Pues cuanto más Mejor Si ahora son 3 Bien Pero si son 7 Mejor No van a ser 7 Pero igual 4 5 Pueden llegar Ericsson Vinaldo Y Pablo Dybala Han sido los goleadores En esta primera parte Del partido ¿Hay algún jugador Que esté excesivamente Cansado? No Seguimos igual Si no hay ningún jugador Excesivamente cansado Y que quiera darle descanso Para el partido de la liga Pues voy a seguir igual No hay necesidad Hacer rotaciones En este momento Ya minutos 60 De ahí 5 Y algo Con Ericsson Brozovic Ya hemos estado entrando Vinaldo Te lo has perdido Brozovic Te lo has perdido Y ya el pase Parece que lo ha dado Muy forzado Si escucháis Viento o lluvia O algo Pues es que está Hay una tormenta aquí Tío Está a tope Bueno Ericsson Juega para Messi Messi dentro de área Deja atrás para Vinaldo Vinaldo Con Depay Que estaba solo 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 Memphis Depay Ex del PSV No ha querido marcar A su equipo A su ex equipo Dibala con Depay Depay Atrás para Brozovic Ando con Vinaldo Este abre para Memphis Depay Depay Estaba en posición De fuera de juego Yo voy a intentar Hacer cambios Ahora si Para dar descanso Pues primero de todo A Memphis Depay Que anda Anda regular Iba a sacar a Circe Es que he jugado ¿A quién meto yo ahí De extremo a izquierdo? ¿A quién meto yo De extremo a izquierdo? Adiós al extremo ¿Podemos probar? ¿Puedo probar a Messi ahí? Sí, no A Berardi Estoy haciendo esto Para sacar a Berardi Podría haber puesto A Dibala en banda Desde el principio Y a Circe en punto Lo quiero sacar a Domenico Berardi Vamos a probar Con Leo Messi De falso 9 O no de falso 9 De delantero Vamos a probar a Messi De delantero centro ¿Vale? Voy a sacar a Nicolo Varela Y el último cambio Pues a ver O cambio a un carrilero O saco a Marco Llorente Vinaldo Está completando Un gran partido Vamos a dejar a Vinaldo Que termine el partido Voy a sacar a Dodo Por Davis Sé que juega A pie cambiado Sé que está A pie cambiado No vamos a hablar A ver Arriba Dibala Quédate arriba Desmárcate Y Messi Puedo hacer que Messi Juegue como falso 9 O puedo hacer que Messi Juegue como delantero A desmarcarse Es que Messi Quiero que No, Messi mejor Mejor falso 9 Que se mantenga Bueno, que juegue Por donde le dé la gana Y después Si Messi juega Como falso 9 Vamos a tirar Diagonales con Dibala Dibala Tírate diagonales Y Berardi Tírate diagonales Berardi Vamos a poner El apoyo defensivo básico Y Varela No, Varela que baje Varela baja Defende, por favor Vale, pues creo que Así estamos bien Para enfrentar O para afrontar Esta última media hora De partido Vamos a ver Qué tal nos va Y si Messi Enchufa alguna Como delantero centro Bueno, como falso 9 Es al final Como lo he puesto Igual no tiene por qué Por qué enchufar ninguna Pero Da una asistencia Muy perfecto Soy fan de YouTube ¿Me saludas? Saludos de Frost ¿Qué tal? Crack Bienvenido a este Maravilloso directo En el modo carrera del Inter Juega Vinaldo Me largo para nadie Porque Dibala No va a llegar A ese balón Vale Veamos qué pasa Juega Jiménez Este es todo Pase para Varela No va a llegar el El control O el pase de Varela No sé qué era Ya la va a jugar a Varela Dibala Vinaldo Gol Vale Transición muy rápida Varela Dibala Vinaldo Gol 0-4 Doblete de Jorginho Vinaldo Partidazo el suyo Partidazo el suyo Ante un equipo holandés No creo que sea casualidad Pero lo sabéis Es un equipo holandés Y Holanda Es una reivindicación De Vinaldo También juega en el PSV Vinaldo ¿No? Pues diría que sí Hemos defendido fatal Esa jugada Pero ha llegado Skriniar en el último momento Para salvarlo Hemos defendido Fatal esa jugada Pero Skriniar Se la ha sacado Totalmente Ataca el PSV Ahí va a recuperar Perfecto Tocando para Leo Messi Que ha venido hasta ahí abajo A recibir Recordamos Messi está jugando Adelantero Mirad Vinaldo Como ataca el espacio Mirad Vinaldo Como ataca el espacio Cuando Messi viene atrás Increíble ¿Eso es el de Shakhtar? Sí, sí Es el de Shakhtar Pues 0-4 Con un gol de Dibala Otro de Eriksen Y un doblete De Jorginho Vinaldo Eso de que Messi Juegue de falso 9 La verdad es que Es una idea interesante Incluso Dibala También podría Ponerle esa Esa función de falso 9 Pero Dibala está enchufándolas Dibala está enchufándolas Cuando llega Así que La dejamos así Vinaldo parece que Para celebrar el partidazo Que ha hecho Sube a 87 de media A sus 30 años Yo no esperaba Este rendimiento De Vinaldo Cuando lo fiché Yo fiché a Vinaldo Sabiendo lo que quería Sabiendo que Vinaldo Me iba a dar Una buena temporada Y que poco a poco Iba a perder Importancia en la plantilla Y de hecho El fichaje de Marco Llorente Es con la idea De que Vinaldo Pues ella Cediendo su puesto Pues ni mucho menos Ni mucho menos No solo no está cediendo su puesto Sino que sigue mejorando Sigue mejorando Giorginho Vinaldo Que ahora está en 87 de media Y hace nada Estaba en 85 Hace nada Estaba en 85 Y decía yo No, Marco Llorente Llega ahora Como suplente Pero va a ser titular No, no ¿Qué titular? ¿Qué titular? ¿Qué titular? Si está Vinaldo Con 87 de media Y a este ritmo Parece que puede seguir subiendo Voy a guardar Para negociar lo de João Mario ¿Qué jugador piensa fichar? Estamos a 21 de octubre No pienso fichar a nadie La verdad A día 21 de octubre De 2021 Que estamos aquí En modo carrera No voy a fichar a nadie Dos meses Dos puntos casi Es que Vinaldo Vinaldo Está subiendo Una locura Y parece que el partido este Que ha tenido Creo 10 de valoración Ha sido un impulso Para que termine de subir A 87 de media 35 millones João Mario Al Bayern El equipo que Nos ha ganado En la fase de grupos De la Champions Aunque todavía Todavía hay que hablar de eso Todavía hay que hablar de eso Que queda un partido de vuelta Al que iremos a muerte Volvemos a la Serie A Nos vamos a enfrentar Al Genoa ¿Y qué os puedo contar El del Genoa? Pues que me imagino Que estará en la parte Baja Estoy aquí hablando De Vinaldo De que no sé qué Que se la está sacando Que este rendimiento Me parece espectacular Que ha subido A 87 de media Y viene Lukaku A decirme Que ha perdido la ilusión Pero que ilusión Has perdido El Jorgino Vinaldo Pero se te la está sacando Si estamos haciendo Fuimos a una temporada Increíble La pasada con el triplete Se la está sacando ahora Ah bueno Espérate Vale, vale, vale Que es que ha venido Aquí el Liverpool A pagarle a Klaus En la quieto Nada, nada, nada 100 millones de euros Me paga el Liverpool Ojo, ojo, ojo Un año después De fichar yo a Vinaldo En el Liverpool Está dispuesto El Liverpool A pagarme 100 millones de euros A mí me costó 45 A mí hace un año Me costó 45 Y el Liverpool Un año después Se lo quiere llevar Por 100 Mira Vinaldo Ni has perdido ilusión Ni has perdido nada Simplemente quieres cobrar más Nada Cobras más 76 millones de valor Vinaldo Qué locura Bueno, bueno, bueno Vamos a negociar Vamos a renovar A Vinaldo Porque ni se le ha Quedado la ilusión Ni hostias Simplemente el Liverpool Le está ofreciendo más Bueno, pues yo te ofrezco Importante Seguramente Que me va a pedir clave Ah no Pues igual Importante Mejor No quiero ampliar El contrato Bueno, te voy a ampliar Un año Ya que estamos Ya que te voy a pagar más Amplíame un año Tema cláusula Pues tema cláusula Pues habrá que poner Más de 100 millones Hombre, es que claro Pasarte una cláusula De 100 millones A una de 175 Es una mejora importante Y por último Queda el sueldo Por favor No me dejes a mí ponerlo Porque no No sé 160 160 160 Vale 160 Vale Pues el Jorio Vinaldo Que renueva Nos olvidamos De ese pago De la cláusula Por parte de Liverpool Le ampliamos Un año el contrato Bueno Algo es algo Y Vinaldo Que se quita La tontería Una flascesadora Todos te respetamos Vinaldo Todos te respetamos Estábamos aquí Hablando maravillas de ti Llega Liverpool Aquí a pagar la cláusula Tú dices Que te quieres ir No Vinaldo Así no son las causas Así no son las cosas Si quieres cobrar más Oye pues ven Y dímelo Y lo hablamos El tema de cobrar más Bueno Tenemos partido Contra Genoa Creo que hay varios días Hasta el partido Que tendremos Contra Udinese Pero aún así Voy a hacer algunas rotaciones Por ejemplo Brandon Williams Que no estaba jugando demasiado O Gastoni Que tampoco estaba jugando demasiado Como Mario Me da un poco más igual Y Vinaldo Te voy a castigar un partido Te voy a castigar un partido Marco Llorente Que entre también En ese interior Izquierdo Inter de Milan Genoa En San Siro En el que Se me asa Vamos a Partido de Serie A Contra el décimo Clasificado Y este partido Que vamos a ganar Que vamos a ganar Con gol de Leo Messi Con gol de Memphis El Pai Con gol de Christian Eriksen Y además con otro penalti Fallado Por nuestro equipo Esta vez Memphis El Pai El tema de penalti fallados Un poco Un poco pesado El tema de penalti fallados Un poco bastante pesado Se interrumpió Vinaldo Al Liverpool Y Nicolo Varela Que quiere Más minutos Varela Nicolo 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 Pues Si Seguramente haya que darle Más minutos Yo daría más minutos A los suplentes Si el juego no me hiciese Tantas mierdas En la simulación rápida Pero si las hace Nos han quitado A los jugadores Que teníamos ojeados Ahí con el Para los juveniles No es importante No es importante eso Es importante Este partido Que tenemos ahora Contra UDS Hemos hecho Algunas rotaciones antes Hemos otras rotaciones Diferentes ahora Por ejemplo Varela Por ejemplo Varela Davis está conforme No se que le pasa a Davis No se que le pasa a Davis Por ejemplo Dodó Vamos a poner A Josa Circe En punta Y ya Y ya Porque ya hemos hecho Tres cambios creo ¿No? Dodó Varela Circe No más cambios Udinese Inter de Milán Continuamos con nuestra serie Ya decimos Séptimo clasificado Ahora mismo Udinese Que se va a llevar Otra derrota más Goles de Brozovic Y que Memphis Sepay Que está a tope Sepay está a tope Tienes que reforzar al portero Onana es el de 100 fichado No voy a reforzar la portería De hecho Hicimos una encuesta En el mercado Y Las opciones eran Por lo mejor El portero del mundo O'Lack O'Lack Ter Stegen O'Nana Evidentemente Y Y no se que más Había como opciones Y El chat Votó por Por fichar a Andrea Onana Y oye De momento está bien Está bien Está progresando bien Tenía 87 de media Y seguiremos Confiando en él Hay partido Contra la Especha La Especha Que está en séptima posición ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues contra la Especha Que está en séptima posición Vamos a ir en simulación visual Por supuesto No sabía Que estaba tan arriba Me sorprende que se tenga arriba Vamos a ver un momento La clasificación Toma 16 puntos Está por ejemplo Por delante de Nápoles Del Torino O del Super Sasuolo Que ya de Super Sasuolo Tiene poco De Super Sasuolo Tiene poco Tiene más pinta de De Sasuolo Que está ahí 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 con la permanencia De 7 puntos No es demasiado Vamos a hacer motocarrera Con un equipo sudamericano Este año No lo sé Estamos En diciembre El juego sale en octubre Todos los meses Quedan 10 meses De FIFA 21 Pueden Pasar muchas cosas No Ahora mismo tenemos 5 series activas Madrid Chelsea Inter Arsenal Y la serie de Football Manager Ahora mismo hay 5 series activas El tema de Iniciar series nuevas De momento está Apagadísimo De momento Iniciar series nuevas Es un tema imposible Quizá cuando llegue la navidad Pues quizá cuando llegue la navidad Incluso en navidad Si tengo tiempo Bueno No sé si sería Saturarme mucho Podríamos hacer Dos directos diarios Algunos días No lo sé No lo sé Lo suelto aquí como idea No estoy diciendo que lo vaya a hacer Vale Voy a sacar a Guamangituka Vamos a sacar a Guamangituka Iberardi Para este partido Contra las pechas A ver Está semítimo clasificado Pero En las pechas En las pechas Tenemos al equipo cansado Tenemos después Un enfrentamiento de Europa League Así que Si hay que rotar Voy a rotar Y ya estáis viendo Vaya que Yo no tengo ningún problema En coger y rotar Y he quitado Todos los que están Mínimamente cansados Menos a Brozovic Y lo voy a quitar ya Lo que pasa es que Quitar a Brozovic Significa sacar a Marcos Llorente Más atrasado Y eso no me mola No me mola demasiado Esta opción Pero Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y si acaso Para la segunda parte Pues saldrá otro jugador Arriba Voy a poner a los jugadores Que tengan por aquí Descansados Mira Valentín Tilea Igual tiene unos minutos después Igual tiene unos minutos después En el lugar de Marcos Llorente O en el lugar de Vignardum Seguramente Y adelante la posición De Marcos Llorente Más jugadores Descansados Kolarov sigue en plantilla Tío Qué grande Kolarov Mi rival Lo voy a meter Loto por aquí también Vale Los del banquillo Están todos en 100 de forma Los del 11 Están todos en 100 de forma Vamos a las instrucciones Y vamos a ver Cómo vamos a jugar Contra la specia Libertad para Berardi Mira Vamos a jugar Con Dybala de falso 9 Y con Guamanguito Que hay Berardi Tirándome diagonales Vale Vamos a probar esto A ver qué tal va Márcate Tirándome diagonales Tirándome diagonales Y desmárcate Voy a poner Apoyo defensivo básico Los dos Y vale Como falso 9 Que se queda por el centro Eriksen Apoyo defensivo básico Ya que los extremos Van a bajar Y vale Pues así nos vamos a enfrentar A la specia Oye Igual la specia Me pinta la cara Por tomármelo un poco Cachón de los partidos Quién sabe Pero solo murió Cuando lo debilitaste No Inter de Miran La specia En San Siro Continuamos con la serie A De momento Creo que estamos en segunda posición Aunque venimos De ganar bastantes partidos seguidos Y ahora Vamos a intentar sumar Otra victoria más Contra la specia En esta ocasión Juega Marcos Oriente En esta posición Medio centro defensivo Y dando un balón A la specia directamente Juega la specia Eh Qué estilo Qué estilo práctica Vamos a verlo Equilibrado Equilibrado Vale Está bien saberlo Juega Jorginho Vinaldo Oriendo para Guamanguito Que no va a llegar ese balón No va a llegar ese balón No va a llegar ese balón Empecemos a jugar con cabeza Por favor Ataca la specia Vamos a ver Vamos a ver quién sale Y al paso No salía nadie al paso Tirado solo Libre de marca Y menos mal Que el tiro no ha sido bueno Tapsoba Los pasecitos Los pasecitos Que no damos uno Los pasecitos Que no damos una Juega la specia Torsal número 11 Yashi Vamos a ver Vamos a ver Bastoni Vamos a ver 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 Al Sab Toca otra vez para Onana Tapsoba Nos estamos liando muchísimo Contra la specia Vamos a ver Vamos a arcar Vamos a arcar Salva Onana Salva Onana Aquí estamos jugando Diva Aquí estamos jugando Por favor Cantaría saber A qué estamos jugando Divala Para Vinaldo No va a llegar el pase Eriksen tampoco va a llegar A cortar Al Sab que presiona Se la lleva Marcos Llorente con Vinaldo Este con Dybala Dentro del área Tiro rechaza la defensa Recupera a Eriksen Vinaldo Dybala No sé si ha sido fuera de juego Creo que sí No sé si ha acabado tirando Y ha salido fuera O ha sido fuera de juego Marcos Llorente con Vinaldo Con Eriksen Eriksen trago con Vinaldo Tras Eriksen Y el de Cristian Eriksen Que ahora presiona Se la lleva a Vinaldo Vinaldo para Dybala Dentro del área Dybala Paulo Dybala Pero sí, tío Ahora sí, joder Ahora sí Estábamos haciéndolo bien Dybala viniendo a recibir Y Vinaldo entrando Desde segunda línea Pero no hemos hecho bien Esa jugada Me ha gustado esa jugada Y los extremos Le falta meterse más Para adentro A los extremos Le falta meterse más Para adentro Para tirar la diagonal Para eso necesitamos Robar un balón rápido Y salir a la contra Claro que los extremos No estén tan atrás Ojo ese balón Que han filtrado Estaban fuera de juego Ojito a las pechas Que se nos complica Ojito a las pechas Ojito a las pechas Vale, es que de momento Tampoco voy a cambiar No, no, no voy a hacer cambios Al descanso Podría Sacar a Skrini O a Jiménez Para esa defensa Que está un poco Regular Vamos a mantenernos así Eh, ¿quién está la pecha, tío? Es que no sé quién juega ahí Juega verde Yasi Un talbaca Estevez Pisa Huele No sé quiénes son, tío Yo que no conozco ninguno El portero Zahed Sí me suena El resto no me suena a ninguno, tío Bueno, ataca la pecha O el sector derecho Lo mueve Acá con bastantes jugadores, eh Bueno, te deja Otros defensas atrás Y va a tener ahora Un córner a favor Vamos a ver, tío Está llegando Está llegando Está llegando Está llegando Al final va a marcar un gol, eh Sería Sería Muy bueno hacer Nosotros un segundo gol Porque la especha Está llegando Y No me extrañaría nada Que marcarse uno A donde William Zandibala Este con Vinaldo Vinaldo deja para Ericsson Ericsson gol Vale, perfecto No estamos haciendo nada Pero llegamos Marcamos Hombre, Jordi Qué crack, tío Qué crack, Jordi, tío Jordi, gracias, tío Comienza a Camarón Para que lo haga Jolente con Vinaldo Juega Christian Eriksen Volviendo para Asaf Asaf Para Christian Eriksen Eriksen atrás con Asaf Para Marco Llorente Jolente Jolente con Vinaldo El pase es demasiado largo Y vamos a cambiar Esta noche te gano Esta noche no me ganan Ni de coña Para que esté Ahora mismo perdido Y no sepa de qué estamos hablando Estamos jugando Una partida de Fútbol Manager Cooperativo Jordi que está aquí en el chat Ahora mismo Un moderador Y se acaba de suscribir Otro amigo nuestro Y yo Y esta noche Hay un Tottenham Leicester Yo soy el Tottenham Él es el Leicester Y yo voy a ganar Por supuesto Yo voy a ganar Por supuesto Vengo de ganar 1-5 al Seville United Y él viene De perder En la Europa League Contra el Molde Así son las cosas Ahora mismo Así están las cosas Ahora mismo Tilea Vamos a ver hijo Vamos a ver Posiciones de Tilea Medio centro Medio centro defensivo Yo pongo Medio centro defensivo Tiene aquí un menos 4 Es un menos 7 Realmente Parco excelente Que esté ahí Más adelantado Y después Tenemos opción De sacar a Martini A Ruibal A Metra Oree Creo que voy a sacar Bueno A Harvey León Lo he puesto ¿Dónde está el Leicester? No voy a ponerlo a la derecha Voy a ponerlo a la izquierda Y voy a poner a Metra Oree A Junior aquí Instrucciones Helios Helios Quédate en la banda Sí Quédate en la banda Y Sí que se quede en la banda Que se quede en la banda Y Referencia no Porque referencia va a ser Divala Realmente en desmarketing O jugar en corto Jugar en corto Divala Quédate en el centro Divala Ataque mixto ¿Vale? No No necesariamente Tienes que jugar como antes Pero a Ardi Le voy a poner libertad de movimientos Porque lo de tirar diagonales Es que yo no veo que tire diagonales Tío Es que no No sé No lo veo Puedo jugando los partidos Sí Pero aquí en simulación Yo no veo que estén tirando diagonales Ni nada Y le voy a quedar de atrás Espera el rechace Tiro la posición Guíame de Junior Traoré Espera el rechace Libertad de movimientos Listo Ahora sí vamos a jugar Los últimos 15 minutos De este partido No sé si es el debut de Traoré No sé si es el debut de Tilea Pero bueno Van a tener minutos Tilea Precisamente ahora Con el 19 No sé quién es el 19 Que pasa que hubiera puesto Ah es Traoré Había puesto un buen pase Marco excelente Con Traoré Este con Pablo Divala Con Tilea Traoré de nuevo Con los movimientos de Traoré Traoré Bueno Traoré Como le baila la defensa Bueno Traoré Como le baila aquí A la defensa De la especha El tiro Ha sido malísimo Pero Pero ojo como le ha bailado Ahí a la defensa De la especha Tío Ojo Traoré Me han gustado Esos movimientos Esos movimientos Van a llevar A que Traoré Tenga más minutos A ver Es que Muy difícil Tengo muchos jugadores Tío Tengo muchos jugadores Porque no llegaron A ofertas en su momento En el mercado Y Y no puedo darles minutos A todos A mí me encantaría Dar minutos A Harvey Elliot Dar minutos A Traoré Dar minutos A Circé No me vas a hablar De Europa League De Europa